Ah, Goku, uno de nuestros personajes más queridos, y también, una de las personas más puras del universo de Dragon Ball. Cuando hablamos de Goku, una de las primeras cosas que se nos viene a la mente es su pureza. Una mente muy limpia, sin malicia, con muchísima generosidad y buenos sentimientos. Pero, no podemos negar que nuestro héroe no es perfecto. En varias ocasiones, Goku ha cometido actos que nos ponen a dudar. No lo hizo con malas intenciones, pero vaya que se ha pasado un poco de la raya. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas para más top sobre tus series favoritas. Ahora ponte cómodo y disfruta del video. Estas son 7 cosas malas que hizo Goku. Hola amigos, mi nombre es Beni. Bienvenido a Playover. Ofrecer citas. Pasado, compórtese. Si tú quieres, te puedo arreglar una cita con una chica muy linda. ¿Qué te parece? Para que el supremo Kaiosama de hace 15 generaciones revele su habilidad para desbloquear el poder oculto, Goku intentó sobornarlo. Al principio, Goku le ofreció un libro muy interesante, que para nosotros los adultos es una obvia alusión a las revistas pornográficas. Pero el pervertido anciano podía usar su vista para espiar a mujeres en planetas lejanos. Así que las revistas suculentas no resultaron muy tentadoras para él. Bueno, ni hablar. ¿Qué te parece si hacemos esto? Si te regalo un libro muy interesante me dirás de qué se trata. Pero papá, ¿qué estás diciendo? Entonces, Goku le ofreció una cita al dios. La idea era que le presentara a Videl, pero como Gohan no iba a permitirlo, Goku ofreció una cita con Bulma. Si se trata de una chica linda, no hay ningún problema. Muy bien, que Bulma tenga una cita con él, tú le explicarás cómo está la situación, Gohan. Papá. Luego, cuando el anciano no quería que usaran las esferas del dragón para resucitar a los verdícolas, Goku trató de convencerlo ofreciéndole una foto de Bulma. Y esta vez, Vegeta estaba ahí. De la que estás hablando con tanta exaltación, o sea, Bulma. ¡Ah! ¿Estabas hablando de ella? ¿Cómo te atreves a ofrecer esposas de otros? Si te atreves a hacer eso, te haré pedazos. Así que se enojó bastante. Rayos, Goku. Estuviste aprendiendo de Kree. Dejar vivir a Vegeta. ¡Espera, por favor! Aunque la compasión es una de las mejores características de Goku, sabemos perfectamente que perdonarle a la vida a Vegeta no tuvo nada que ver con su altruismo. En palabras, el propio Goku, la razón por la que le pidió a Krillin que dejara vivir a Vegeta fue un capricho. Aunque por un lado, me sentí muy feliz, mi corazón latía de emoción cuando luché con él. No cabe duda de que yo también soy un Saiyajin. Goku admitió que disfrutó mucho pelear con Vegeta, y deseaba enfrentarlo nuevamente en el futuro. No es como si esto fuera particularmente malo, pero en ese entonces, Vegeta era el villano más temible al que Goku se había enfrentado, y dejarlo vivir representaba una amenaza bastante grande para el planeta Tierra. Pero gracias a ese gesto algo egoísta e imprudente de Goku, hoy el príncipe de los Saiyajin se encuentra al lado de los Guerreros Z. ¡Krillin! ¡Cúmpleme ese capricho por favor! ¡Por lo que más quieras! ¡Déjame volver a pelear con él! Tocar entre piernas Cuando Goku era niño no sabía distinguir a los hombres y las mujeres, así que desarrolló el mal hábito de tocarle entre piernas a las personas. Sabemos que Goku era muy inocente, y no lo hacía con malas intenciones, pero oye, respeta el espacio de las personas, amigo. Sacarle la ropa interior a Bulma Esta se relaciona un poco con la anterior. Bueno, cuando Goku conoció a Bulma, sabía incluso menos de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Una mañana se levantó un poco antes, y recordó cómo era recostarse en las… almohadillas del abuelo Gohan. Mientras Bulma dormía, Goku reposó su cabeza en entrepierna de su nueva amiga, y se dio cuenta que algo andaba raro. Le quitó las pantaletas y echó un grito al cielo cuando se dio cuenta de que algo le faltaba a la chica. Y para empeorar la situación, un rato después Bulma quiso sobornar al maestro Roshi, enseñándole su ropa interior. Y como no sabía que Goku le había quitado las pantaletas, terminó por enseñarle sus partes femeninas a Roshi cuando levantó la falda. La pobre Bulma fue víctima de la inocencia de Goku y las perversiones del viejo sinvergüenza. Restaurar el planeta de Kaiosama como quiso En un manga especial para la Jumbo Victory Carnival del 2015, vimos cómo el Kaiosama del norte contactó a Mori para que restaurara su planeta con las esferas del dragón de Namekusei. Kaiosama quería que su planeta fuera mucho más grande, una pista de carreras, hasta una casa mejor, y lo más importante, deshacerse de la gravedad aumentada 10 veces. Pero para su mala suerte, Goku apareció en el lugar, y antes de que pudieran cumplir el deseo, le pidió a Porunga que restaurara el planeta de Kaiosama tal y como era antes, ya que él sí prefería tener una gravedad superior a la de la Tierra para que pudiera entrenar, todo sin preguntarle a Kaiosama. No fue muy agradable de tu parte, Goku. Darle una semilla a Cell Goku sabía que Gohan era el más fuerte de los guerreros, y quería que fuera él quien derrotara a Cell, así que se rindió y lo dejó con la tarea de vencer al biondroide. Ya para todos esto parecía un mal plan, puesto que aún no eran conscientes del inmenso poder de Gohan, ni siquiera él mismo lo comprendía. Y como si esto no fuera suficiente, Goku le dio una semilla del ermitaño a Cell para que pudiera ir con todo contra Gohan. Sabemos que Goku tenía muchísima confianza en su hijo, pero seamos sinceros, eso fue absurdo. De no ser por el androide 16 y la transformación de Gohan en Super Saiyan 2, todo esto habría terminado muy mal. Arriesgar la vida de todos Así como lo hizo cuando perdonó a Vegeta, también hizo algo parecido en Dragon Ball Super. Si bien sabemos que gracias a Goku el universo se salvó de la destrucción, ya que en realidad Seno Sama planeaba destruir 8 universos, y debido al torneo de la fuerza pudieron salvarse. Pero Goku no sabía que Seno planeaba hacer tal cosa. Es más, Bills le advirtió que recordándole el torneo a Seno Sama, ponía la vida de todos los universos en peligro. Y Goku no le prestó atención. Sabemos que Goku es muy inocente, y siempre espera lo mejor de las personas, pero esta fue una terrible idea. Aunque irónicamente pudieron salvarse gracias a eso. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pedido otro deseo? Si alguien pedía un deseo en beneficio propio, tenía planeado eliminar todo lo que quedaba. Hay que recordar que para Akira Toriyama, Goku es una buena persona, pero no una persona completamente perfecta. En algunos momentos, toma las decisiones que mejor le parecen, sin preocuparse demasiado por los demás. En una entrevista para la revista japonesa Wired, en el año 1997, Toriyama mencionó que Goku no pelea por el bien de los demás, sino para enfrentarse a enemigos poderosos. Así que tiene algunos defectos. Claro, no por eso le da igual que un villano le haga daño a las personas. De todas formas, con todo y defectos no podemos dejar de querer a Goku. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un like para que Goku haga menos locuras. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Un gran saludo para estos guerreros. ¡Suscríbete!